Y allá en Tlaquiltenango, las autoridades electas, los ayudantes, autoridades auxiliares, ayudantes municipales, se reunieron con integrantes del Cabildo, pues para conocerlos, saber quiénes son, conocer las dependencias, les informaron cómo está la situación, con quién se deben entender, cómo deben trabajar, y mire, nos llamó la atención las imágenes, entonces, preguntaba yo, ay, ¿dónde está ahí? Está empastado, está bonito, en qué lugar están, pues están atrás de la presidencia, mire, ahí está este lugar, muy agradable, ahí lo utilizaron para esta reunión con los ayudantes municipales, para que vean, conozcan, sepan, cuáles son los alcances, que vean cuáles son las funciones de cada una de las autoridades.